Música Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Música ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Pues mire que hoy le tenemos un programa que tiene un dicho muy conocido que dice que mujeres juntas ni difuntas Y bueno, esta noche va usted a ver muchos rostros femeninos en su pantalla Y de mujeres que trabajan, que tienen aspiraciones políticas Y que pues vamos a ver cómo se comportan, cómo se han comportado y qué resultados han obtenido ¿Les parece? Acompáñenme con esta cápsula que tenemos que ha preparado Jorge González Durán Y enseguida volvemos La mujer y la política La participación de la mujer en la vida política Ha significado cambios cosméticos en la mayoría de los casos La participación de la mujer pudo haberle dado un nuevo sentido Y una nueva proyección a la vida pública No ha sido así Es mucho lo avanzado para que la mujer alcance el nivel, el papel y la dimensión que merece Pero es mucho también lo que hace falta para hacer valer sus derechos Y de fortalecer sus conquistas políticas, sociales, económicas y culturales Las mujeres han sido protagonistas de su propia historia Ninguno de sus derechos sociales alcanzados han sido fruto del azar Sino que han sido consecuencia de su propia lucha Las mujeres han luchado por su emancipación en condiciones difíciles y hasta hostiles La mujer ha sido y es el baluarte de la transformación urbana y de la integridad familiar Y en consecuencia de la cohesión social Todo esto es verdad Sin embargo, la participación de las mujeres en la política y particularmente en las elecciones Se ha prestado a toda clase de rejuegos de poder y de simulación En tiempos recientes, se puso de moda aplicar la equidad de género en el tema electoral Y se ha prestado a toda clase de confusiones y manipulaciones No solo conceptuales, sino emocionales Se habla de lo vertical y lo horizontal Y parece que prevalece el criterio de la horizontalidad a la hora de seleccionar a las candidatas Porque es un hecho que en todos los partidos políticos Los que deciden las candidaturas son las cúpulas, no los militantes Los factores que se toman en cuenta para la designación de candidatas No son los de la capacidad, la experiencia y la vocación de servicio Sino la de lealtades y de pactos y sumisiones inconfesables Que son lo contrario de la equidad proclamada Es inobjetable que debe existir equidad en todos los espacios de la vida pública Pero quizás sea ir en contra de la historia de lucha de las mujeres El brindarles candidaturas por decreto En este Fuego Cruzado se abordará este tema candente Tanto en lo vertical como en lo horizontal Y bueno, no es precisamente por orden alfabético ni nada que se le parezca La sentaron de esta manera Ludivina Mencheca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Presidenta de la Red Nacional de Mujeres con Corazón ¿Hay sin corazón? Con corazón mucho más fuerte Sí, pero ¿por qué con corazón? ¿Por qué esas cuestiones así de sentimentalismo? Bueno, porque finalmente pues para querer todo Hay que hacerlo con corazón, hay que hacerlo con fuerza Bueno, los señores dicen que ellos lo hacen con una parte más baja Este, ¿nosotros con qué lo haríamos? Nosotros lo hacemos con esto, con corazón, con fuerza Gabriela Rodríguez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Lilia, ¿cómo estás? Ya libre como gaviota, ¿verdad? Ya, ya, varios días fuera del cargo como lo solicitaba la ley electoral Para estar en condiciones De competir De competir, así es ¿Qué es carrera? 100 metros planos No, yo creo que es más larga Laura Fernández Piña ¿Qué tal, Lilia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Y bueno, a punto de también, ¿verdad? De lanzarte También, bueno, al igual que todas, con el corazoncito Y con toda la fuerza Para trabajar por mi partido y por mi estado Oye, hoy te maquillaste de manera diferente ¿Hoy me maquillé? Sí, a ver, voltea la cámara Porque sí te ves diferente Algo hiciste Nada No, sí, cómo no Cómo no, ya sabes que uno es muy fijón Gelmi Villanueva Hola, Lilia, ¿cómo estás? Que se registra otra vez como independiente Sí, así es Oye, ¿y hoy sí vas a juntar más de 500? Bueno, son 30 Porque la otra vez te registraste con un montón y luego no fueron ¿Cómo le hicieron? Las circunstancias a la hora de la elección son diferentes a las que sucede en una pre, como en este caso Ahora vamos a, necesitamos 32 mil 500 respaldos en todo el estado Bueno, la otra vez necesitabas 17 o 14 No, 9 mil y fracción Pero sí fueron Claro, fueron 12 mil y fracción de ciudadanos Y yo pienso que es muchísimo más difícil sacar a los ciudadanos a que vayan ahí a registrarse, a favorecer un candidato y luego no obtengas ni esos ¿Cómo se explica eso? Mira, yo creo que hace 3 años la figura del candidato independiente era totalmente nuevo De hecho hubo mucha confusión de la cual se aprovechó el movimiento ciudadano Porque pensaron que ahí estaba el representante de los ciudadanos Pero a 3 años de distancia la situación es diferente Y ya la figura del candidato independiente ha cobrado mucha relevancia y estamos en otras circunstancias Muy bien, Jessica Chávez, panista también y aspirante a una candidatura ¿Cómo estás Jessica? ¿Qué tal Lili? ¿Cuántos kilos nació pesando tu niño? Imagínate, 2 900 y ahorita ya está rebasando los 8 kilos No me digas Sí, así es Es que te has dedicado a amamantarlo A cuidarlo muy bien ¿Sí? Muy agradecida por la invitación Lili ¿Y estás dándole leche materna? Sí, sí, por supuesto, para que esté más sano, más fuerte Sí, tú si no te apenas, no le das la espalda, le das el pecho Sí, claro, el pecho y el corazón Otra con corazón No, Guadalupe Leal ¿Cómo estás Guadalupe? Muy bien Y es la primera vez que vienes a este foro, ¿verdad? Es la primera vez que me invitas, sí Qué barbaridad Ustedes que ya tienen experiencia, ¿no le echaron aguas? ¿No le dijeron? Oye, ten cuidado No, para nada, muy entusiasmada, la verdad es que agradezco la invitación Le agradezco poder compartir este foro con hermosas mujeres, liderazgos femeniles Que han estado vigentes y hoy mi intención es formar parte de esas filas Bien, ¿me quieren decir cuál es el municipio que les interesa? Bueno O el que caiga No es desconocido No es desconocido que para mí la intención es Orgullosamente Representar a mi partido En la candidatura para Puerto Morelos En esa lucha estoy Y esperemos lograrla Gaby Bueno, yo Benito Juárez Por supuesto ¿Lo divina? Pues sin duda Benito Juárez Jessica Sí, claro Pues seguir trabajando aquí en Benito Juárez Y seguir construyendo y fortaleciendo la participación de las mujeres Y apoyar a otras mujeres, por supuesto, de mi partido Y de la alianza que está conformándose Benito Juárez También Benito Juárez Bueno, pues por lo que sé, Benito Juárez es la joya de la corona, ¿no? ¿Y qué te hizo decidirte por Puerto Morelos, Laura? Bueno, desde hace mucho tiempo Yo he trabajado en Puerto Morelos Fui diputada del distrito 10 En aquel entonces distrito 10 Fue 2008-2011 En la legislatura participé Y desde entonces he tenido muchos vínculos con Puerto Morelos Ahora que se separa Puerto Morelos Se conforma como nuevo municipio Creo que es una gran oportunidad Para poder representar a este municipio Yo creo que es algo histórico Y bueno, en mi carrera política siempre he visto hacia arriba Y para mí, obviamente, sería algo muy importante El poder ayudar a este nuevo municipio en sus inicios ¿Ludivina sigue siendo verde? Sí, así es Sí, así es Entonces Estamos en algunas negociaciones ¿Qué tipo de negociaciones? Porque bueno, pues está reemberto Sí, bueno O tú te conformarías Porque dicen que Puerto Morelos es del verde, ¿no? Sí Es, bueno, el Puerto Morelos es de los puertomorelenses Es de los puertomorelenses Pero en la alianza PRI-Verde-Panal Postula el partido verde Y entonces, ¿qué? Si te dicen que reemberto va por Cancún ¿Tú te vas a Puerto Morelos o qué? Pues vamos a esperar a ver que se ire Dependiendo de las encuestas Pero bueno, sin duda Yo ahorita estoy en un tema nacional Trabajando en diferentes estados Quiero comentarte de esta red nacional de mujeres Que estaremos tomando protesta el 12 de este mes Y en donde tenemos ya presencia en 16 estados Y que seguimos estructurando Y es un trabajo de mujeres que quieren aportar De mujeres profesionales Y en eso me estoy abocando muchísimo Y también en la reestructura que estoy haciendo aquí en Quintana Roo Jessica, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo? Pues bueno, actualmente estoy Tengo un mes que entregamos la dirigencia del partido A un nuevo comité electo Y bueno, seguimos en los trabajos Para la conformación de la alianza Participando como consejera estatal Del PAN aquí en Quintana Roo Y bueno, pues al tanto y en seguimiento De la parte legal y política De esta nueva esperanza para Quintana Roo Y bueno, esperemos los tiempos Para la definición de las candidaturas ¿No hubo una alianza total para todos los municipios? ¿La van a hacer parcial? No, es una alianza total Que conforme a los plazos de la autoridad electoral Se van a estar firmando Los acuerdos de coalición en los distintos cargos Por lo pronto en la gubernatura Pues ya, ya hay convenio Y pues seguirán ayuntamientos y diputaciones ¿Y a qué te has dedicado? ¿En qué parte has trabajado? Mira, yo he venido dedicándome A integrar parte de los órganos internos de mi partido Consejera estatal Ex miembro del comité directivo estatal Ex miembro del comité municipal Donde estuve a cargo De la secretaria de formación y capacitación Participo de manera activa en asociaciones civiles Hay una en particular en la que hemos estado Teniendo más trabajo Que se nota Un trabajo mucho más reforzado Que es Mujer Total AC Continúo preparándome Actualmente estoy estudiando una maestría en Derecho Fiscal Todo ello preparando y enriqueciendo la experiencia Que ya traigo de mi anterior cargo Como síndico municipal Para ahora buscar la candidatura a la presidencia municipal Gabriela ¿Y cómo es que te decides Y te lanzas al ruedo y dejas Pues una chamba importante La oficialía mayor del ayuntamiento Es una posición importante Mira, es una gran responsabilidad Porque es medular para el desempeño Y para la operación del ayuntamiento Pero afortunadamente Digo afortunadamente Porque son reglamentos Y ya se implementa un programa anual En donde tú tienes que hacer un informe trimestral O sea, estuvimos El año pasado estuvimos informando Cada tres meses De los avances Del eje de buen gobierno Que es el que le corresponde A oficialía mayor En donde participan Contraloría Tesorería Y unas instancias Entonces Eso me ha permitido Tener al día Porque a veces Lo inmediato Te impide Darle continuidad A lo permanente Entonces Hemos estado teniendo Esos informes trimestrales Que me ha permitido Tener actualizada Todas las áreas De la oficialía mayor Y la parte Esta importante Del eje de buen gobierno Y además Como recordarán La Contraloría También nos pide A instancia El presidente municipal El hacer simulacros De la entrega Recepción De la administración Que ya Termina en unos meses Entonces Ese último ensayo Fue hace 10, 15 días Entonces La oficialía mayor Ya tiene Totalmente transparentados Sus movimientos Toda la plantilla Todo lo que le corresponde A oficialía mayor Entonces Yo no dejaría nunca Una responsabilidad Tan grande Como es la oficialía mayor Volando ¿No? Al contrario Está perfectamente Al día Y lo único Que corresponderá A quien me suceda En el cargo Pues es darle Esa continuidad Para cerrar Como debe de ser Esta administración Porque la pretensión De ustedes dos Bueno pues es clara Son partidos opositores A quienes hoy Tienen Están dentro del gobierno Pero la de ustedes No es de rebeldía Porque las dos saben Que pues Benito Juárez Es para Para el verde Se candidatea Renberto Que Puerto Morelos También es para el verde Y que no No me las imagino Vestidas de verde Mañana o si No bueno No es rebeldía Recordemos que esta alianza De Priverde No es de ahora Tiene muchos años Tiene muchas elecciones Por eso pero el verde Lleva mano Para postular A sus mujeres Me imagino ¿No? Si efectivamente Pero no necesariamente Tienes que ser Del partido verde Para que ellos postulen Ellos postulan Mas no tienes que ser Militante Forzosamente Del partido verde Pues hasta hoy Así lo han hecho En el caso De la diputación federal Bueno pues fue Renberto En el caso De las diputaciones locales Ha sido gente De ellos El síndico Brahms Es gente de ellos O sea Ellos no han No han cedido Sus posiciones A un priista Por eso ahora Yo me pregunto ¿Ustedes estarían Dispuestas a vestirse De verde? Te repito No es necesario Afiliarse Al partido verde Para ser postulada Por el partido verde En una alianza Bueno entonces ¿En qué momento De la política Estamos viviendo Si ya no hay necesidad De que te afilies A un partido Si hay candidaturas Independientes Y bueno pues Ya cada quien Puede aventarse A lo que caiga ¿No? Yo creo que Estamos entrando En una etapa Estamos en la construcción De liderazgos sociales Reales Evidentes Que pertenezcan Y que representen Al núcleo de la sociedad Que van a decir gobernar Estamos en esa parte Hoy los partidos políticos Tienen que dignificar La política Y la tienen que dignificar Con los cuadros Que postulen Y hoy por hoy Las mujeres Estamos ocupando Un espacio importante Finalmente El escenario político Permite que más Liderazgos Con capacidades De gobernar Con conciencia social Estén hoy al frente Tomando esas posiciones Es corresponsabilidad En el caso De nosotros De acción nacional Y dignificando Estas figuras Y proponiendo Los cuadros Que verdaderamente Representen Los intereses De los benitojuarenses En el caso De este municipio El PAN también Puede postular Personas que no están Militando dentro De su partido Por supuesto Igual que el PRD Como lo hicieron Con el caso De gobernador Así es Idéntico Así es Bueno porque En efecto Yo no entiendo Si pertenecen A un partido político Y se ceden Tantas curules Y tantas presidencias Municipales Y se hacen Este tipo de acuerdos Y después Cada quien se viste Del color que sea Entonces Olvidamos ideologías Olvidamos principios Olvidamos formación ¿Qué caso tiene entonces? Si además Nos tienen secuestrados Con la partidocracia Pero mira En el caso de nosotros Es una alianza Por eso es que No necesitamos Si en el caso de ellos También es una alianza Es una alianza Que se podría haber visto O que se ve todavía Como de agua y de aceite ¿No? Eran enemigos Este Ideológicos A grado máximo Convergemos en bienestar común Las políticas de gobierno Eso del bienestar común Y de que el beneficio Para todos los ciudadanos Y de primero el corazón Y todas esas cosas Ya las hemos escuchado mucho Y los resultados Son una sociedad Que cada vez está peor Pero Lilia Yo creo que también El tema es que Ahorita los ciudadanos También se fijan Más en la persona O sea Dependiendo de tu trayectoria De tu trabajo Con la sociedad Este A veces no se están fijando En los colores Se están fijando en la persona Entonces creo que Eso es lo que está pasando Ahorita Que por eso Muchas veces Si se traen Candidatos externos Para poder estar En candidaturas Estoy totalmente De acuerdo con ellas Hoy en día Las personas Están a vidas De tener Verdaderos liderazgos No partidizados Sino más bien Sociales El hecho de que En esta elección Se permita Por primera vez Bueno Los que se elijan En este proceso electoral Puedan reelegirse Dentro de dos años Y medio Te da Una certeza De que La tendencia está A que El ciudadano Te valide En el trabajo Que tú Que tú estás Desempeñando O para el cual Fuiste Electo Y creo Estoy convencida De que La alianza PRI Verde Panal Coincide En muchos De su plataforma Política El hecho de que Postule un partido O el otro Son negociaciones Arriba Y las mujeres Estamos navegando En esas En esas negociaciones Que son cupulares Muchas veces De intereses Mayores A lo que se está eligiendo Pero Con una firme Convinción De que El trabajo Habla por ti La presencia Que tú tienes En tu comunidad Habla por ti Y con esa Garantía Con esa carta Te presentas Ante Los partidos Ante tu alianza Para ser considerada En esta elección Laura Y tu posición No fue muy cómoda De dirigirte Hacia Puerto Morelos Cuando pues todo el tiempo Te has desarrollado Obviamente Puerto Morelos Era hasta hace Unos meses Benito Juárez Pero no es un poco Acomodarte A los tiempos Por la situación Esta De lo que se discute Si la planilla Es non Si debe Estar Encabezada Por mujeres Etcétera No fue acomodarte No vaya a ser Que me quede afuera Mejor Me voy a Puerto Morelos El trabajo Que hemos realizado Bueno Puerto Morelos Es parte de Benito Juárez El trabajo Que hemos realizado Lo hemos hecho En todo Benito Juárez Incluyendo Puerto Morelos Incluyendo Leona Vicario Es un trabajo De muchos años Le tengo un cariño Especial A Puerto Morelos Porque fue Quien me dio El triunfo En 2011 En la diputación Local Siempre ha sido Un bastión priista Yo creo que En esta elección No será la excepción Con mucho respeto A la gente local Pero todos Finalmente Somos benitojuarenses De ahí De ahí venimos De ahí salimos Que orgullo Que hoy tengamos Un nuevo municipio Que hay que hacer Mucho por él Hay que hacer todo Está empezando de cero Con una circunstancia Creo mucho más positiva Que la que tiene Actualmente Benito Juárez Que es un poco Más complejo En el tema Social En el tema Financiero Por ejemplo Pero también Con muchos retos De construir Mucho Ante las autoridades Federales Y obviamente A nivel local ¿Algunas de ustedes Sabe cómo van Las impugnaciones? Si van progresando Si no van progresando Si en algún momento Se tomará en cuenta Esto de las planillas No La verdad es que No sabemos Cómo estén Hasta este momento Pero lo que sí Es importante Es que el INE Cuando determina Este acuerdo En el que Las planillas Nones Tienen que ser Encabezadas por mujeres Nones y del síndico único Nones Así es Este Bueno En ese contexto Están Solidaridad Benito Juárez Y Otompe Blanco Y son acuerdos Que Incluso en una Antigua impugnación El INE Contesta Porque el alegato Era que ahora Se estaba discriminando A los varones Creo que van a sentir Un poquito Lo que hemos sentido Nosotros muchos años Pero Pero el argumento Del INE Es que no es que Se esté discriminando Sino que Están queriendo Hacer patente El que Lo de la paridad Es en serio Que se analizó Se aprobó Y es un hecho Y que los partidos Habían estado Dando muestras De que la mira Era darle A las mujeres Los municipios No solo Estoy hablando De Estoy hablando De todos De todo el país Porque finalmente Que los municipios En donde había habido Menos votación Para un partido Determinado Ahí iban a poner A las mujeres O los municipios De menor interés O de menor envergadura Para el desarrollo Del estado Ahí nos iban a mandar A las mujeres Sí, con menores percepciones Económicas Así es Entonces Esa es la respuesta Que da el INE A quienes impugnaron En otro estado Se hace una figura De reparto en tres Darles uno mayor Uno de en medio Y uno corto Así es Porque Que realmente Es equitativo Que es equitativo Porque de verdad Esa era la tendencia Que estábamos viendo No solo en En unos partidos Sino en todos Prácticamente Que será la tendencia Por eso es que el INE Dice Esta medida Este acuerdo Es temporal Hasta que los partidos Verdaderamente Tomen la paridad Como lo que es Es que todos Tengamos las mismas oportunidades Y yo creo que a eso Le apostamos A que en un futuro No tenga que ver Si eres mujer o hombre Que tenga que ver Si eres competente Si eres honesto Si tienes una buena trayectoria Si tienes Lo que el ciudadano Quiere para gobernar No para ganar Para gobernar Claro, no solo el hecho De ser mujer De estar en los lugares Sí, porque me parece Que eso es ofensivo Altamente ofensivo En el caso De sus partidos De su alianza Las postulaciones De mujeres Obviamente Respetando Lo que marca Las leyes electorales Sí, por supuesto Este acuerdo 63 Del que hablamos Que bien dicen Es temporal Pero sí es lo que se ha pedido Esta acción afirmativa De garantizar Y de darle espacio A las mujeres Estar en manos De la autoridad El ya El definirlo El resolverlo Pero sí es importante Que bueno Que estos espacios Se den a mujeres Que como Pues las aquí presentes Estén comprometidas Con lealtad institucional Con trabajo social Y pues Esas son las mujeres Que esperamos Que accedan a los cargos En su alianza Hay señores Que están pugnando Por ser los candidatos Y que ustedes Están buscando también La misma situación De impugnación Hasta en tanto Esto no esté definido Pues también hay hombres Que tienen finalmente Este derecho Y que bueno También tienen Un perfil Y una trayectoria Y un trabajo Que habla por ellos Y finalmente Estarán en su momento Pues esperando Esta definición Para registrarse Este acuerdo Es histórico Y bueno Creo que Este tema También de la paridad Pues en esta elección De 2016 Pues marca una pauta Muy importante Para nuestro estado Y para las otras entidades Que también tienen elección Pues vámonos a un corte Para que regresando Me digan Cómo le van a hacer Ahorita platicamos Que el miedo Ahorita platicamos Cómo le van a hacer Para enfrentar La delincuencia Los cuerpos policíacos Las cosas que son Duras de enfrentar Tanto para hombres Como para mujeres Enseguida volvemos Fuego cruzado Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas Productos y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto ¡Gracias! 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 Pues no me las imagino Frente al secretario De seguridad pública No me las imagino Cuando les manden Al generalote Y este Y yo no sé Cómo le van a dar órdenes Al uniformado ¿Cómo le van a hacer? Digo, porque sí Con el corazón Pues van a ir a A abrazar a los niños A darles besos A las viejitas Oye, amiga A cargar un bebé A empujar una carriola Pero, ¿por qué no te imaginas? Van a salir No, no me da No me da Si las mujeres Ahorita estamos preparadas Para todo No me da No me da O sea, si somos capaces De llevar Lo más que me da Es para verlas Ándale Eso es lo que voy, ¿no? Como mujeres Enfrentamos muchos retos Diario, diario Nomás dime cómo le van a hacer Doble esforzadas Doble, por supuesto Que Ilumíname No me da la imaginación O sea, ¿qué le vas a decir Al secretario de seguridad? ¿Qué le vas a decir? Mira, yo creo que Sí estamos preparadas Y sí, imagínatelo Porque sí vamos a estar ahí El tema de la seguridad No es un tema Ni femenino Ni masculino No tiene género Es un problema social Muy importante Y hoy por hoy En el Estado Tenemos una comisaria Mujer Ella es la encargada De la Policía Federal Si vieran lo mal Que hablan de ella En el Estado Sí, yo lo sé Y lo seguirán haciendo Porque así nos toca a todas Normalmente Cuando una mujer Asume un cargo importante Cuando asume una responsabilidad Importante Empiezan Algunos varones Que no pueden Soportar Esa situación Y empiezan a denigrarnos Cuando ni siquiera Nos conocen Cuando no saben Si somos o no somos Si hacemos o no hacemos Entonces En contra de eso Pero luego sí saben Sí saben Que hay relaciones Debajo de las sábanas Que las llevan a ocupar Determinadas posiciones No necesariamente Pero además Lilia Bueno, aquí ya La capacidad está probada Y la capacidad Tampoco distingue géneros Y la trayectoria El compromiso La sindicatura ya No, la capacidad No está probada Porque la única mujer Que hemos tenido Fue Magalia Chach Y en sus tiempos No había estos Estos niveles de delincuencia La oficialía mayor Importantes secretarías Del gabinete estatal Delegaciones federales Diputaciones Han sido ya Pues encabezadas por mujeres Yo creo que se ha demostrado Precisamente este trabajo Bueno, no hay mucho por hacer Hay que seguir Buscando más perfiles De mujeres Quizá relevos generacionales Quizá mayor Fortalecimiento Tanto al interior De los partidos Y de otras instituciones Decían que Esto va a ser Una pauta Bien importante Pero bueno El trabajo Hay que hacerlo Como bien dice Gaby En el tema social Y en estos temas Que aquejan A nuestra comunidad A ver Laura ¿Cómo le dirías? Yo creo que El verdadero empoderamiento De las mujeres En la política Se da en los puestos Ejecutivos De primer nivel Llámese presidencias Municipales O gubernaturas En el plano legislativo O como concejal En algún ayuntamiento Estás supeditado A tu bancada Estás supeditado A un interés De grupo Creo que En los cargos Ejecutivos Es en donde Se verá Precisamente El empoderamiento De las mujeres Y entonces Si nos van a visualizar En eso En cuanto a Puerto Morelos Pues hace falta todo No tenemos patrullas No tenemos Casetas de vigilancia No tenemos Una estrategia De seguridad Creo que es Conformar Todo lo que es Seguridad pública Con todo lo que Conlleva Los recursos humanos Los recursos materiales Y obviamente La estrategia De seguridad En el municipio Bueno yo creo Que en el tema De seguridad pública Siempre tendrá que ser En un tenor De respeto En un tenor De firmeza Y en un tenor De identificar Los puntos En los que te quieres Enfocar Para cambiar La realidad De lo que hoy Es la seguridad Pública En Benito Juárez En cuanto a La supeditación No coincido Definitivamente Creo que hoy Las mujeres No estamos Supeditadas Estamos al contrario Estamos el doble Hacia arriba Como síndico municipal No solo tienes El reto De administrar Y ver que El recurso público Se aplique A los programas De gobierno Bajo el planteamiento Que señale el cabildo Sino también tienes La representación Legal del mismo En órganos institucionales Tienes el cuidado Del patrimonio municipal Son temas Que van más allá De una supeditación Si bien Como menciona El tema del ejecutivo Puede verse El empoderamiento De la mujer Creo que En otros ámbitos También se han visto Y han sido muy firmes Y muy definitivos Considero que El papel de la mujer O de quien encabece La organización De la presidencia municipal Como tal Tendrá que ser Un liderazgo Que tenga Sus objetivos Bien puestos En la ciudadanía Que tenga bien claro Que viene a servir Y no a servirse Que tenga bien claro Que tiene que tener Un manejo puntual Y transparente De los recursos públicos La armonización contable Que iniciamos Con mi sindicatura Hoy no sé Si continúe siendo Una realidad Pero la armonización contable Va enfocada A los temas De dejar claro Donde y cuando Suceden los pagos Y el dinero Que el gasto público Este direccionado Conforme a los programas De trabajos Ya establecidos Eso le da seguridad Al gobierno municipal Y a los ciudadanos Gelmi Y tu candidatura independiente Mira Lilia Yo creo que en este momento Estamos viviendo Con seis mujeres Un momento histórico ¿Cómo te la imaginas? A eso iba Por primera vez Nuestro estado Va a tener Seis presidentas municipales Y de verdad Me da muchísimo gusto Porque te quiero decir Que las mujeres Si somos capaces Si somos capaces De llevar nuestro hogar Y de administrarlo Y de crecer A nuestros hijos Y de darle educación Y de hacerles sentir Esa seguridad Que le hace sentir Una madre Pues yo creo que Ya con la preparación Administrativa Académica Y del día a día Yo creo que estamos Totalmente preparadas Las mujeres A mí de verdad Me da mucho gusto El poder gobernar Porque te quiero decir Que la candidatura independiente No es una falacia Ni es un sueño Ya lo vivimos En otros estados Ha cobrado Una gran relevancia Los ciudadanos Y las ciudadanas Ya están hartas De los partidos políticos Yo respeto mucho A las compañeras Pero también aquí Se coincide De acuerdo a lo que Ellas han comentado Que las personas Están buscando más A la figura Que va a la cabeza De estos partidos políticos Entonces Yo creo que Las mujeres Estamos construyendo El Estado Desde hace mucho Las que estamos aquí Y yo sé que estamos trabajando Porque yo soy La mayor de ellas Y con muchísimos años Trabajando en el Estado Oye eso no lo digas Sí, no, no Porque además No se nota ¿Para qué? No va a ser Que la mayor sea yo La juventud Se lleva en el alma Pues aunque se note Realmente a mí me da A mí me da mucho gusto Porque los que al final De cuentas Reconoce nuestro trabajo Es el ciudadano común Y corriente Es el que sufre Todas las necesidades Que tenemos en nuestros municipios Que tenemos en nuestros municipios Y en nuestro Estado Y yo creo que Que ahí está el trabajo Hay un trabajo Nadie que no tenga Un trabajo En este momento Un trabajo social Un trabajo Verdaderamente cercano A la gente Va a poder Acceder A estos puestos De elección popular Entonces yo creo Que sí Ya es momento De que nos empieces A visualizar A todas Porque además Creo que tenemos Que ser promotoras Para que otras mujeres Se sumen A este trabajo Político Y social Eso es verdaderamente Importante Porque de aquí en adelante Estoy también Totalmente de acuerdo En que No solamente Por el hecho De ser mujeres Tengamos los cargos Sino por el hecho De tener Una base social De tener Una preparación Académica De ser profesionales En cada una De las cosas Que nosotros hacemos Y yo creo Que estamos todos Buscando ese Quintana Roo Próspero para todos Y en mi caso Yo estoy segura Que puedo ser Quien coordine Esos esfuerzos De mucha gente Porque te quiero decir Que hay muchísima gente Construyendo para el Estado Pero que muchas veces No tienen voz No encuentran eco En eso que Ellos quieren proponer En cuanto a Programas Proyectos Para que ese Fortalecimiento Nos permea a todos Porque de repente Si hay mucha riqueza En nuestro Estado Pero donde está En los hogares Hay gente que Que no tiene para comer Muchas veces Y eso creo que es algo Que tenemos nosotros Que cuidar Porque al final de cuentas Si queremos tener Una sociedad sana Tenemos que empezar Con nosotros Tenemos que empezar Con nuestro hogar Tenemos que tener Personas sanas Física Emocionalmente Y por supuesto Económicamente También Y yo creo que Ya tenemos relevancia Pero la vamos a tener Todavía más Las mujeres Cuando has estado En las curules Ludivina Pues también has participado Y votado Por algunas leyes Que tienen mucho que ver Pues con los violadores Con la violencia Intrafamiliar Con los castigos Para delincuentes Etcétera Y yo les preguntaría A cada una de ustedes Si quieren me contestan Regresando del corte ¿Cómo es posible Que siendo Como tú dices Una responsabilidad Que yo no sé Si se impuso La sociedad No la impuso O si fue De mutuo propio La educación de los hijos Hemos llegado a tener La sociedad que tenemos ¿Cómo es posible Que se sigan incrementando Los castigos Las penalidades Todo esto Y sigamos teniendo El mismo número De golpeadores O más El mismo número De violadores Hoy que están Al alcance De todos los jóvenes Las informaciones Para tener sexo sano No embarazarse Etcétera Tenemos el mayor número De jovencitas embarazadas Con graves problemas De sida Y me dicen ustedes Que pues que Podemos hacerlo todos ¿No? Cuando no hemos cumplido Con la parte primaria Que nos asignó La sociedad Cuando regresemos ¿Me contestan? Fuego cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente En laOU Sci deja ver En SciZor Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Seasource, centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa 45, Local 6, Cancún, Quintana Roo Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Porque bien lo has dicho Durante muchos años, durante muchas décadas El peso de la educación familiar Pues recayó sobre las mujeres Y vean la sociedad, cómo la tenemos La que quiere empezar a responder, por favor Pero espero la respuesta de todas Porque esta pues es una asignatura que tenemos pendiente Bueno, sin duda es una gran herramienta El que tengamos marco legal para poder apoyarnos Para poder quitarnos de violencia Y de tantos flagelos que tenemos en la sociedad Pero este es un tema Tanto público como privado Es un tema tanto de políticas públicas del gobierno Como dentro de las familias Y entre más preparadas las mujeres Aunque tenemos esta doble jornada Por supuesto que se puede Y yo creo que aquí el tema es Pues que la ciudadanía tiene que apoyar más No solamente el gobierno Sino también el que haya esa concordancia Entre el trabajo Y tiene mucho que ver el tema de la educación Aquí los programas que se imparten dentro de las escuelas Es prioridad poder llegar toda esta información a los jóvenes Yo creo que es un tema más ligado a la idiosincrasia De nuestra cultura, del mexicano En donde las mujeres que formamos parte de esa idiosincrasia Y de esa cultura Hemos navegado contra corriente Efectivamente nos encargamos de educar al otro 50% de este país Sin embargo, las propias leyes La constitución mexicana El no haber tenido el voto durante muchos años En fin, una serie de derechos que no se nos otorgaban Fueron precisamente algunos puntos En los que no nos permitió avanzar Conforme ha transcurrido las últimas tres décadas Dos décadas Hemos tenido una mayor participación social En la vida empresarial En la vida política de nuestro país Y esa rendijita que se abrió Lo hemos aprovechado las mujeres En abrir Que sea en lugar de una rendija Sea una brecha Y donde muchas mujeres han transitado Para tener estos derechos Y estas posibilidades Que hoy en día tenemos Creo que es muy diferente Hace dos décadas Ahora Las mujeres somos jefas de familia También la modalidad de las familias cambió Antes era impensable un divorcio Ahora las mujeres somos jefas de familia Mantenemos nuestra casa No trabajamos ni nos preparamos Por un tema ideal De superación personal Sino es un tema también de supervivencia Y eso nos hace formar parte Forzosamente De la vida económica Política y social De nuestra comunidad La dinámica familiar Como todo Ha evolucionado Así como los tiempos cambian Las dinámicas familiares Han evolucionado Al tema donde El que hoy nos permita Estar aquí Es que tenemos un apoyo en casa El que hoy Pueda venir a esta entrevista Y compartir este espacio Con ustedes Es porque mi esposo Pudo ir a la escuela Por mis hijos Y darles de comer Y encargarse de ellos Sin duda El que hoy La pareja Parte conformante El núcleo familiar Se involucra en las tareas del hogar Es una realidad hoy Lo que ha permitido Que los liderazgos femeniles Puedan ir creciendo En un número importante Por eso hoy Las políticas públicas Que impulsan El Congreso de la Unión Y el Senado de la República Van encaminados también A cuidar la paternidad De aquellos padres Cuyo núcleo familiar Se ve fragmentado Y entonces tengan que Encargarse de los hijos Todo evoluciona Y toda evolución Siempre va para un tema De continuar Mejorando En el generar Bienestar Bienestar social ¿Y tú crees que Nuestra sociedad Ha ido mejorando? Mira Yo creo que es cuestión De enfoques Como te lo comentaba Hace un momento El que hoy Pueda yo estar aquí El que hoy El que me pudiera Haber encargado De la sindicatura Implica Que tengo un apoyo En casa A lo mejor No es Lo mayoritario Pero hacia allá vamos A cambiar Esa estructura Hoy vas educando A tus hijos No solo para Cumplir el rol De mamá O de papá Sino para cumplir Un rol Familiar Integral Eso nos permite Crecer Jessica Pues importa mucho El papel de la mujer Tanto dentro De la propia familia En la sociedad En los diferentes ámbitos De la misma Porque sin duda Alguna la mujer Está aportando Además de Este rol De educadora De la que Genera Gran parte De la conciencia También está Involucrándose En la toma De decisiones Lo mencionaban En el Ámbito empresarial En el social Y bueno Muchos son los temas Que ahora también Derivado de esta incursión Si Si se ha dejado Un tanto De lado A la familia Y hay que dejarlo en claro Y eso tendrá que ser Una valoración Que hay que tomar Porque Pues también Problemáticas sociales Se han agudizado Y ahora Recientemente Que se llevó Una mesa Foros de análisis Sobre el tema De la alerta De género En Quintana Roo Donde también Por cierto Participan muchas mujeres De la sociedad civil Analistas Y investigadoras En cuanto a estos temas En donde Se está Profundizando Se está acentuando Un tema Que se ha Querido tapar Aquí en Quintana Roo La violencia Los homicidios Los feminicidios Creo que esto es grave Y es un tema Que tenemos que atender Y que conlleva Este análisis General Cuál es el rol Que se está dando Como mujer Y también Que se involucren Los padres En el cuidado De los hijos Y bueno Que bueno Que se pueda hacer De la mano Hombro con hombro Padre y madre En favor De los niños Y en favor Finalmente De nuestra sociedad Porque ellos Van a estar Aquí en los próximos años Y van a ser Los que Estén habitando Este hermoso estado Este paraíso Que como hemos dicho Y como se escucha Es un paraíso Que queremos Para todos Es un lema Por ahí Pero así es Como lo pensamos Mira yo creo que es una combinación De muchas cosas El tema de Cancún En específico Es una sociedad Que se ha formado De gente Que venimos de fuera No es una sociedad Como la de Pudiera hablarse De Mérida De ciudades Con muchísimos años En donde hay una tradición Donde hay familias Donde hay una educación Una disciplina Que pueden ayudar A un municipio Como voy a hablar Exclusivamente De Cancún Que es el que conozco Tiene que haber Una combinación Entre lo que ya Discutieron mis compañeras Se expusieron En el que la familia Tiene que tomar responsabilidad De lo que está pasando Con los muchachos Porque estamos hablando De los jóvenes De la descomposición social Por otro lado Las características de Cancún Obligan a padre y madre Trabajar En horarios complicados En donde no hay abuelos Donde no hay bisabuelos Donde no hay tíos Que eso afortunadamente Después de 45 años Ya empieza a haber Ya tenemos una sociedad Mucho más establecida Ya tenemos muchos muchachos Y adultos Ya nacidos en Cancún Pero ese proceso Nos ha costado Como sociedad Entonces aquí debe haber Una combinación Entre las familias Que ya están establecidas Y que sigan teniendo Ese control Y esa educación Y esa disciplina Con los muchachos Número dos Las escuelas Que antes Coadyuvaban en la educación Se volvieron Refugio de derechos humanos Los psicólogos Ya se tutean Con el maestro Los niños O sea la disciplina Que tampoco podía ser Tan exagerada Como antes Pero sí que hubiera Un parámetro De educación El civismo Que dejó de existir Todo ese tipo de cosas Han afectado A la sociedad mexicana Y en Cancún Se ha dado Pero también Tiene que haber Una combinación Como bien comentaron Entre familia Educación Y el gobierno Y el gobierno local Porque el gobierno local También debe Coadyuvar Para que esa disciplina Se aplique Y que podamos nosotros Rescatar a los muchachos Antes de que caigan En todo ese problema Que tenemos ahora De drogadicción Del libertinaje De los famosos Minis Entonces sí Creo que son reglas Muy claras Que te la van a dar Las políticas públicas Te lo va a dar La conciencia De los que ya Llevamos muchos años Aquí Y que sí queremos Una mejor sociedad Pero también Te lo va a dar La disciplina Que te tiene que Impactar Con el gobierno El hecho de Cuando hablamos De inseguridad En Cancún Todo el mundo dice Más salario Para los policías Mejores patrullas Y yo creo que No hay que castigar Hay que prevenir Y en eso Sí podemos nosotros Trabajar Y en eso Sí podemos nosotros Hacer muchas cosas Con arte Con cultura Con deporte Con una serie De actividades Y acciones locales De manera Nuclear Para que todos Sí podamos tener Una sociedad más sana No puedes ver Cancún En general Porque tenemos regiones Muy muy lastimadas Y muy castigadas Tenemos otras No tanto Pero que tienen La misma problemática Lilia Muchas veces No es cuestión económica Es cuestión de orden Y es cuestión De que como autoridad Y como esa cercanía Que debemos tener Nosotros con la sociedad Hagamos programas De prevención No de castigo De prevención Porque si no No tenemos esas Herramientas Y no las aplicamos Y no ponemos orden Y no ponemos Esa comprensión Que debe haber Con las familias Por las necesidades Que tienen propias De una ciudad Tan cambiante Como es Cancún No vamos a poder Y no vamos a poder Parar esta ola Definitivamente Creo que los Los programas Que se realicen Tienen que ir Enfocados En fortalecer A las familias Si queremos tener Una sociedad sana Tenemos que empezar Por ahí Y yo creo Que hay que Nuevamente Irnos a A lo básico Al rescate De los valores Que es lo que se ha perdido Por eso Hay esa falta De respeto Tanto para los padres Como para los maestros Y para la sociedad En general Y yo creo Que ya No debemos De pensar En construir Más cárceles O en meter Más policías O como le vamos a hacer Sino más bien Si nosotros Fortalecemos A las familias Independientemente De la De la condición Difícil Porque la economía Hace que la mayoría De las veces Las madres de familia Tengan que salir A trabajar Para ganar Este sustento Pero creo que también Podemos llevar proyectos Para que esa madre De familia No tenga que salir De su hogar Y si pueda generar Riqueza Y apoyar en la economía Desde allí Y inculcar Sobre todo Estos valores Que es lo que Ya se perdió Y hay que rescatarlos Bueno, como cada una De ustedes Venía a hacer también Su parte de propaganda Que les correspondiera ¿Empezamos? ¿De despedida? Pues ya, prácticamente Yo sí De despedida De propaganda De manifestar Sus deseos Tal vez es una forma Equivocada La que utilicé Al decir propaganda Pero anúnciense No, pero yo creo que Bueno, al igual Que mis compañeras Del día de hoy Yo soy madre de familia Soy jefa de familia Tengo dos hijos Nacieron aquí En Benito Juárez Al igual que ellas Y que muchas mujeres Más, espero Deseamos participar En estos procesos Electorales Porque queremos Un mejor lugar Para vivir Para nuestros hijos Para las futuras generaciones Bien lo decía Gaby Tuvimos un inicio Difícil Como sociedad Porque Vinimos de muchos lugares A probar suerte Muchos con una mano Adelante y otra atrás Es el común denominador Del Quintana Rooense En la zona norte Prácticamente Y hoy Echamos raíces Ya tenemos Dos o tres generaciones Que echaron raíces Yo espero Que el día de mañana Mis hijos Me digan Cuando quieran Hacer su vida Y me digan Sabes que mami Me quedo en mi estado Me quedo en Quintana Roo Porque sigue siendo El mejor lugar Para vivir Elegiste bien Y hay oportunidades Para crecer Y para formar Mi familia Yo creo que Ese es el granito de arena Que todos Desde la trinchera En donde estemos Debemos de poner De aportar A tener y aspirar A una mejor sociedad A un mejor estado Gabriela Bueno, más que propaganda Yo lo que Quiero Concluir con esta intervención Y agradecerte Lili A la oportunidad Pues es que Cancún Está listo Para darle continuidad A lo que se está haciendo bien Que el presidente Paul Carrillo Realmente ha hecho Un buen trabajo No lo suficiente Porque nunca será suficiente Y en la manera Que recibimos el municipio Pues también fue complicado Por la falta de recursos Y de Y gran endeudamiento Que había Pero Si creo fervientemente Que lo que hay que hacer Es multiplicar Lo que ha funcionado Que han habido Varios cambios Y varias aportaciones Que ha hecho Paul Carrillo Hay que darle esa continuidad Hay que continuar Con esa firmeza En el gasto Porque los cancunenses No podemos más Con desfalcos No nos merecemos eso Y lo que hay que hacer Es asegurarnos Y en ese caso Por eso es que Yo estoy aspirando A la presidencia El que tengamos Esa certeza Y esa transparencia En el uso de los recursos Que lo hemos tenido Que ir haciendo Estos tres años Porque no hay recurso Hay mucha deuda Y hay mucha necesidad Entonces Primero que nada Tener ese orden Segundo La transparencia En el uso Y el manejo De los recursos Y tercero Modernizar Y poder llegar A construir un Cancún Para los cancunenses Nosotros dependemos Todos vivimos del turismo Y eso es una cuestión Muy clara Pero el sector turístico Está perfectamente Caminando Aceitado En muy buena En muy buen nivel Pero necesitamos Tener un Cancún Para los cancunenses Eficaz Con certeza jurídica Y con una tranquilidad Y una belleza Que nos merecemos Los cancunenses Merecemos vivir En el paraíso Un poquito más rápido Porque el tiempo Se nos acaba Bueno Sin duda Bueno En lo que podemos Coincidir todas Es que todo este tema De acabar con violencia Y todo lo que nos sucede En nuestro México Es una cuestión Pública Y también privada O sea Tanto dentro de las familias Como de gobierno Pero sí Como gobierno Pues obviamente Aplicar estas herramientas Con esa transparencia Que realmente requieren Los ciudadanos Y con esa eficacia Que realmente lleguen A donde tienen que llegar Y que independientemente En los cambios de gobierno Sea de color Cualquier color Se tiene que dar Seguimiento Y se tiene que buscar Los proyectos Que ya están ahí Y no llegar Con nuevos proyectos Cuando ya están avanzados Para poderlos aplicar Entonces Bueno Yo me quedaría Nada más Con el tema De que Cancún Es una ciudad Que ha ido creciendo Que sí Venimos de muchos lados Pero venimos Para buscar Y ser mejores Cada día Por favor Bueno Pues comprometernos Comprometerlas A que hagamos Pues este Acuerdo entre mujeres De apoyar De seguir Respaldando El trabajo De las mujeres Para las mujeres Y que bueno Finalmente se dé En beneficio De la sociedad Y bueno Hay que dejarlo Muy en claro Yo lamento Encabezadas por Maritza Medina La diputada La presidenta Priista Presidenta La comisión De equidad Del congreso Del estado Que tuvieron Una postura De obstaculizar A las mujeres De cerrar Estos espacios Que se buscaba Que fueran muchos Y que lamentablemente No hubo una voz Con un eco Desde esa tribuna Legislativa Para apoyar Al contrario Entonces lo que aquí Queremos es que Las que lleguen A estos espacios Las que obtengan Estas candidaturas Trabajen No solo por Unas mujeres Sino por Todas Por las mujeres Que de verdad Nos necesitan En mi experiencia Como directora Del DIF Aquí en Benito Juárez Pues viví No solamente La problemática De las mujeres De los jóvenes De los niños Que ya hemos mencionado Y también el trabajo Que se puede hacer Desde los cabildos Desde los congresos Es mucho Y hay que dejarlo En claro Es por ellos Es por Por nuestros hijos Es por todos Los ciudadanos Que confían En el trabajo De las mujeres Y bueno Pues hay que dejar El reto Para Mayra Mayra San Román La consejera Presidenta Hablando de mujeres Un histórico papel Que tendrá el YECRO Y que ojalá No defraude Porque las mujeres Podemos tener la capacidad Pero también Podemos trabajar De otra manera Que no es la deseable En este caso Esperemos y le damos El voto de confianza Generar políticas públicas Con interés social Que sean una realidad Generar espacios públicos Dignos e integrales Donde los jóvenes Y los niños Puedan tener un espacio Esparcimiento digno Terminar hoy Con las políticas De acoso Por parte de los inspectores A los comercios Que son parte importante Del sector económico De esta ciudad Dar por terminada Esas prácticas El manejo de la basura Que sea una realidad El reciclar Y que la propia basura Pueda generar ingresos Al ayuntamiento Puede ser una realidad Lo dejamos como parte Del gobierno municipal Cuando estuvimos al frente Que esas políticas públicas Que van encaminadas A generar un ingreso A hacerte autosuficiente Y que verdaderamente Tenga un beneficio social Hacerlos una realidad Nos hizo falta tiempo Hoy lo podemos recuperar Y la intención De estar hoy aquí Encabezando este proyecto Va dirigido a generar Políticas públicas Con interés social Si bien es cierto Es el momento De las mujeres Pero yo creo que También es cierto Que es el momento De los ciudadanos Ya hemos tenido aquí La alternancia En el poder De los partidos políticos Y han demostrado Su incapacidad Porque lo estamos viviendo Y lo estamos sintiendo Yo creo que Este es el momento En que todos Nos involucremos Hay que participar En política Y yo sé que El desánimo En muchos ciudadanos Es lo que No permite Que salgan y voten Pero yo los invito En este momento Estamos en el proceso De conseguir los respaldos Ciudadanos Que me permitan En este caso Ser la aspirante A gobernadora Para el estado De Quintana Roo Y eso es lo que Yo invito a los ciudadanos A que dejemos De escuchar demagogia Y de que yo sí Y de que el otro también Pero que es una realidad Y en los hechos Vemos que eso no es cierto Hay mucha necesidad Hay que llegar A todos los sectores Hay que ir A todo el estado Y hay que Hay que ver Que todo el estado Se beneficie De esta gran derrama Económica que tenemos Pero que no se reflejan Las familias Y que eso es lo que necesitamos Y a eso los invito Están los quince Módulos del YECRO Instalados en todo el estado Para que tu ciudadano Con tu credencial de elector Y una copia Vayas Y des tu respaldo Para mi candidatura Mi aspiración A candidata gobernadora Y participa En este verdadero cambio Te invito A que hagas eso Y muchas gracias Lilia Y gracias a todas ustedes Muchas gracias Laura Gracias Tu presencia aquí Que tengas mucha suerte Gaby Gracias Lilia Que tengas mucha suerte Lo divina pues Gracias A ver que dicen En tu partido ¿Verdad? Sí A ver si ya Se ponen las pilas Y se ponen verdes Ya de veras ¿No? De verdad Muchísimas gracias Jessica Felicidades por ese bebé Gracias Lilia Y pues ¿Qué te puedo decir Gelby? Que vayan Los treinta y tantos Ya con esos me conformo yo Con esos me tapas la bocota Ahí estará Sin duda ahí estará Muchísimas Muchísimas gracias Por el favor de su atención Que pase usted Muy buenas noches Y los espero La próxima semana Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas